Ojo con esta otra cocina de la tarde, mirá. Se sabe que existen realities de aventuras y también los hay de supervivencia en los que se viven situaciones extremas. Sin embargo, hay que decir que nada se compara con los peligros que deben enfrentar los participantes del concurso de cocina que conduce Karina Zampini. Hablamos de una experiencia tan vinculada a la gastronomía como a los más insospechados riesgos en cada plato. ¿Ves? Esto con un cheguzán de salame, ¿qué es eso? ¿No te pasa? ¡Impacto! En la zona de edes, un salón, cocinero, ¿qué pasó? Zona de edes, zona de edes... ¡Un desastre! ¡Uy! Lo de una fuente de vidrio. Ah, mirá. Yo recomiendo de los platos nuestros ni los pruebas. Si quieren, se las muestro, pero no las prueben. Explotó con el cambio térmico. Zona de edes... ¡Cuidado, eh! ¡Bien! Es la primera vez que nos pasa algo así. ¡Para, para, para! Me explotó adelante. Por suerte, nada, no tengo nada. Dios libre y guarden, Dios no lo permite. Estás medio shockeado por el accidente. Fue un segundo y me explotó en la cara, ¿no? Gracias a Dios están bien y no pasó nada porque volaron vidrios por todos lados. Para todos, eh. Digo, lo primero que tienen que cuidar es a ustedes. Amarse el uno al otro. Y a cruzar los dedos. ¿Quemaste? ¿Te quemaste, Dami? Me metí la sartén al horno y... No me di cuenta. Y cada vez que íbamos a tirar al pollo, agarrabas a la sartén, agarrabas a la sartén y me quedé... ¿Sabés qué hacés? ¡Cacho! Salís y te vas a poner una cremita para curarte. Dale, Dami. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá lo tenemos a Emma, que como pueden ver, sufrió un pequeño accidente. Así que no va a poder seguir en la competencia. Eso no te pasa bien. Pero a ver, ¿qué pasó? Cociné hasta donde pude, sé que puedo dar más. Emma, te quemaste cuando pasó lo de la licuadora. Te quisiste quedar para poder emplatar y no perder tiempo. No pensé que me había quemado tanto. Te quemaste tanto. Te pido, por favor, que salgas un segundo, así que asiste la doctora, te cura. Bueno, ni te enteraste cuando te pasó eso por la adrenalina. Estamos muy tristes todos. Está a punto de llorar, pobre Emma. Está a punto de caramelo por lo que yo percibo, ¿no? ¿Querés más? Tres, dos, uno... ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Ay, Mercedes, bájala! ¿Eh? Estoy bien, estoy bien, un poco. ¿Seguro? Sí. ¿Me cayó un huevo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Seguro? Perfecto. Y no, Nico, salís un segundo. Estoy bien, gracias. ¿Es más falta de aire por también ir de acá para allá? Sí, no, porque me asusté cuando me caí, pero no pasó nada. ¡Ahhh! 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 ¡Presa! ¡Presa! ¡Me empujaron! Martín, por favor, te corta. Sí, se cortó. Dejó todo. Ok, entonces te pido que salgas por allá, por detrás, por favor. Señor, puede pasar, por favor. Dami, te vamos a pedir que vayas a hacerte ver con la doctora para controlar tu presión y demás. Bueno, puede pasar, cuando estás acostumbrado toda la vida de cocina de hornalla, de fuego, y tenés una eléctrica y no ves el fuego y tocás la hornalla y te quemás como le vas a esto. Accidentes que a nosotros no nos ocurren. No, bueno, pero es peligrosa la cocina. Nos pegamos el dedo chiquito contra la pata de la cama. No, pero explotan cosas, te cortas, te pasa, yo que cocino todos los días, chicos. La gente cocina, la gente cocina, todo tiene suerte. Si esto dio Renzi, prepárate para todo tipo de accidentes domésticos de mañana, pasa. Y mirá que ninguna lágrima se vio ahí. Nada. Todo fuerte. Hay unos ojos como los de la fomada. Claro. Hay unas fomadas para quemaduras pueden hacer un chivo interesante. La verdad.